Hola, soy Patricia Zavalli desde el Hotel Brick en la Colonia Roma de Ciudad de México. Me voy a sentar a tomarme un cafecito con unos chicos que son un peligro. Esto es Coffee Break Rake. ¿Unos niños buenos? Tú te tienes 20 años. Todavía somos niños buenos. ¿Unos niños buenos? Todavía son los niños buenos. Dejan tú buenos. Mira, yo te voy a decir algo. Yo vi el video de peligro y ustedes no son unos niños buenos. Estaba bastante hot ese video. Bastante hot. ¿Y ahí? ¿De una paisana tuya? De Atlantina, claro. Amiga de la casa, por supuesto. ¿Cómo manejaste esas escenas con Atlantina profesional? Pues sí. La verdad es que somos muy buenos amigos. No se nota. ¿Qué te gusta? O sea... ¿Y cómo afectan estos nuevos efectos que tienen a la hora de presentarse en vivo? Nos hemos concentrado en hacer el show más grande en cuestión producción. Siempre hemos ido nosotros de la idea de que antes de que sea cualquier otra cosa, tiene que estar bien el artista. Nosotros tres tenemos que estar ahí enfrente con todo, con toda la energía, poniéndole atención al público, ahí que haya contacto, ¿no? Eso de que está el artista arriba y no te toco y no te veo. Pero les queda, está increíble para otros, pero para nosotros no. Pero perdón, ¿tocas a la audiencia? Sí, claro, por supuesto. ¿Eso está permitido? De mano a mano. Sí, sí, sí. Oye, ¿a qué hora sale este programa? ¿O qué? 10 de la noche. Sí, qué barbaridad. Allí, sí. Sí, sí. Ellos hacen el video de peligro que prácticamente parece una fiesta de estas modernas, por decirlo así. Y ahora yo soy la atrevida porque digo que tocan a la audiencia. Tocaron bastante gente en ese video, ¿ok? Un montón. Me encanta muchísimo este nuevo álbum, de verdad. Me gusta este nuevo sonido. ¿Cuáles fueron esas influencias musicales? ¿Qué estaban oyendo? ¿Qué dijeron, esto me gusta? Yo lo asocié con Muse de repente un poco, ¿no? Con Muse, fíjate que justo me dijeron eso el otro día y yo había oído creo que una canción de Muse. ¿Viste? Chicos, y son románticos. A ver, te amé.